El confinamiento a causa del nuevo coronavirus ha sido un gran reto para muchas familias. Sientes que estás todo el tiempo intentando ser maestro de la niña, intentando ser papá, intentando trabajar, intentando hacer todo al mismo tiempo. ¿Y si a eso le agregan un embarazo? Se le añade el hecho de que las hormonas del embarazo, tanto de los días antes de dar a luz como justo después que tienes como un declive hormonal inmenso. Y es que a solo dos meses de dar a luz, María Cuquet, una bloguera hondureña residente en Estados Unidos, se enteró de las nuevas y estrictas medidas de confinamiento. En cuanto a logística, era como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa esto para nosotros, para el hospital? Me imagino que hay muchísimos retos estando embarazada durante una pandemia. ¿Cuál fue el mayor reto? Justo las últimas semanas, que son las peores, en las que uno se harta, se desquicia, estar hinchada todo el tiempo, te duele más todo, no duermes casi. Si encima le añades lo de la pandemia, no podíamos realmente hacer mucha actividad afuera. Y los retos continuaron hasta el día del nacimiento. Yo todavía no estaba del todo dilatada. Creo que fueron como 90 minutos, o sea, los peores 90 minutos de mi vida, que en los que estuve sola, caminando en los pasillos del triage, con un dolor horrible. O sea, sabiendo que mi esposo estaba ahí, pero no estaba conmigo, estaba en el estacionamiento, esperándome en el carro, porque no podía entrar. De por sí ya regresas a tu casa con un bebé y te sientes, ok, ¿ahora qué hago? Pero ahora, sabiendo que ahí tiene que tener uno la distancia social, eso te va a poner más ansiosa. También lo que intensifica son los sentimientos de aislamiento, del sentirte sola. Por ello, explica que la clave para evitar posibles emociones negativas es estar preparados. Digamos, estás en el hospital, ¿quién puede llegar a tu casa a recoger cosas que necesitas ir a lavar, que te las laven, te las dejen listas, desinfectadas y todo? O ¿quién te puede llegar a como surtir tu refrigeradora con lo que necesites para cuando llegues con el bebé? Ya que al llegar, lo más importante será... Apoyo. Tienes que tener a más de una persona en tus contactos de emergencia para poder decir, en tales horas puedo llamar a esta persona, para tal cosa puedo llamar a esta persona. ¿Qué es lo primero que quieres hacer una vez se termine la pandemia? Uf, pues, es que quisiera hacer tantas cosas. Mi papá iba a venir a conocer a mi segunda hija. Hace poquito tuvimos que cancelar un viaje a España. Teníamos planeado ir en julio para que mis suegros conocieran a nuestra segunda hija y poder bautizarla ya y todo. Y ahora vamos a hornearlo. No obstante, María eligió ver el vaso medio lleno. La pandemia, pues, en cuanto a trabajo, nos canceló varios contratos con algunos clientes y así. Entonces, de alguna manera me ayudó a descansar, como tendría que haberlo hecho. Entonces, sí tenía su lado negativo, pero también su lado positivo. Stephanie Martínez, para La Voz de América. ¿Ustedes también pueden? Está leche, 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 demasiado.